Hola cookies y bienvenidos un día más a mi canal Como habréis visto en el título en el vídeo de hoy os voy a enseñar como hacer pulseras Estas pulseras yo las llevo haciendo toda mi vida desde que era pequeña en los campamentos Me recuerdan siempre al verano Me parecen algo super entretenido para hacer Algo muy guay para regalar Sobre todo porque es algo como muy personal, hecho a mano Además te lo pasas bien haciéndolo y lo puedes personalizar como quieras Y este año me ha apetecido volver a recuperar todo esto de las pulseras Y he descubierto que se podían hacer un montón de cosas que yo no sabía que se podían hacer Y que simplemente hacía pues los dibujos más básicos Así que en este vídeo os voy a enseñar como hacer tanto como hacer los dibujos básicos, simples, en línea o en diagonal Que había hecho yo toda mi vida Y por otro lado os voy a enseñar como he aprendido a hacer estos dibujos un poco más especiales Y ahora también se han puesto un montón de moda las cosas con bolitas Yo me compré esta cajita, es que no lo puedo inclinar mucho porque se me van a caer las bolas Esta cajita en Amazon, ponéis cuentas de colores y es la primera que os sale Y ya he ido haciendo pues cosas como este collar, esta pulsera, también super chula No sé, yo diría además es como mucho más rápido de hacer Así que si también veis que esto es muy complicado o no tenéis tipo para esto Pues siempre podéis recurrir a las bolitas de colores Y ahora sí voy a empezar con el vídeo de hoy Lo primero de todo os voy a enseñar algunos ejemplos de las que ya tengo hechas La primera pulsera que hice ahora cuando he empezado a recuperar esto Ha sido esta pulsera Es una pulsera en diagonal con solamente tres colores Esta es super fácil de hacer, las pulseras en diagonal Y pues según la cantidad de hilo que utilicéis os quedará más gruesa o más finita Como veis esta es bastante finita La segunda pulsera que hice es esta pulsera que es una pulsera pues como de arco iris Simplemente en líneas en diagonal Que como veis tiene un montón de colores, no sé, me gusta muchísimo para verano Así que con tantos colores porque te pega con todo Y ya después empecé con las difíciles Para hacer estas pulseras lo que he hecho es aprender a leer patrones Yo no sabía que había patrones que te enseñaban a hacer este tipo de pulseras Pero bueno, os voy a explicar como yo lo descubrí Si buscáis en Pinterest patrón pulsera Ya os debería de salir un montonazo de patrones Aquí os dejaré fotos de como es Y lo que pasa es que hay que aprender a entender como funcionan esos patrones Pero nada, terminas un momento y es super fácil de leer Vas siguiendo fila a fila el patrón Y al final ya coges el ritmo y lo puedes hacer sin mirar a la foto La primera que hice al siguiendo un patrón fue esta Como no tenía ni idea, pues lo que hice fue coger los mismos colores que tenía el patrón Para así no confundirme Como veis esta es bastante gruesa Porque al tener cinco colores y además lo hice con doble hilo Pues ha quedado bastante gruesa Pero bueno, esto ya depende del gusto de cada uno Si la queréis hacer más gruesa o más fina, pues coged uno o dos hilos Y ya la última que hice es esta Esta tiene como un estampado étnico y así Esta me cuesta un poco más porque el patrón no es tan repetitivo Pero bueno, siguiendo todas las filas que ponía en la imagen La conseguí hacer fácilmente Así que dicho esto, ahora voy a pasar ya a enseñaros como hago las pulseras Lo primero de todo es el hilo Yo para los hilos lo que utilizo es hilo normal, del chino No sé, os voy a enseñar ejemplos Sobre todo yo recomendaría que intentéis escoger como del mismo tipo O sea, que sean como de la misma familia Como ya veréis Yo por ejemplo tengo unos que vienen en forma de churro Con otros que van en círculo y luego hay unos de círculo más pequeño Al haber tanta variedad es un poco complicado Porque no todos los hilos tienen el mismo grosor Y eso en las pulseras se nota Así que yo recomendaría que buscaseis como la misma familia de hilos Y os compraséis los varios colores así Pero bueno, ya como veis es un hilo normal y corriente O sea, no es hilo de coser Porque el hilo de coser es muy muy finito Es un hilo un poquito más grueso Pero no sé, yo en todos los chinos a los que voy Siempre hay hilos de estos Normalmente vienen así Como en bolitas así Me compré 10 colores y me costó como 7 euros O sea, son muy baratos estas cosas Y pues las tengo de todos los colores Y además, cada obvio de estos dura años Bueno, depende de cuántas pulseras hagáis, ¿no? Pero me refiero que dura muchísimo tiempo Podéis hacer muchas pulseras con cada uno Y lo siguiente antes de empezar a hacer la pulsera en sí Sería cómo hacer la pulsera O sea, dónde apoyar la pulsera Yo en este viaje siempre me lo he puesto en la botella de... En la botella que llevo siempre Como veis, me ato aquí la pulsera Y entonces a partir de aquí puedo hacer la pulsera Y así pues la llevo siempre encima Y lo puedo hacer Me la puedo poner entre las piernas Y voy haciéndolo aquí O si por ejemplo, que también en el otro sitio Donde lo suelo hacer es en el coche Cuando se sube el respaldo Quedan las dos barritas estas Pues lo podéis atar allí O yo que sé, en un pomo de una puerta Donde vosotros queráis Pero en un sitio donde podáis atarlo y tirar Para poder coser mejor Y voy a empezar a hacer una pulsera Voy a intentar ver cómo pongo la cámara Para que lo podáis ver bien Pero voy a empezar haciendo una pulsera en diagonal Ya veis, solo en un pequeñito trozo Porque se pilla muy fácilmente el estilo Y luego ya voy a pasar a las pulseras con patrón No sé cómo va a salir Si va a salir bien del todo Porque estos colores y esta cantidad de hilos Los tengo pensados para hacer otra pulsera Que es una de las que son con patrón Pero bueno, para enseñar el concepto Yo creo que puede servir Lo más fácil es que os separéis los hilos Os separéis los hilos en tiras Según los colores que vais a utilizar Normalmente este sería pues cada uno de un color Y los separéis En este caso los he puesto como en grupitos De dos hilos para que sea más gruesa Y lo que tenéis que hacer es Cogeis el primer hilo El que está como más en la esquina Y lo tenéis que poner en esta forma Como en una forma de... Haciendo un 4 Y lo pasáis por debajo Y sobre todo tenéis que tirar del hilo De manera que este circulito Quede en la dirección a la que estáis yendo En este caso como estoy haciendo la diagonal Estos irán para allí Y estos irán para allá Y cogeis y estiráis Y apretáis bastante Porque si no quedarán huecos Y se hacen dos vueltas por cada lado Y ahora pues voy a pasar A hacer lo mismo También para ese lado Con este Sobre todo que quede para ese lado Este hilo tenso Y este lado es el que va a ir apretado Hacéis el 4 Pasáis por dentro Y tiráis de este lado Y ahora lo dejo aquí en medio Y voy a hacer lo mismo por el otro lado Como veis El hilo blanco tiene que quedar tenso Y este lo estoy llevando Hacia el lado de dentro Y lo mismo con el hilo de al lado Y cuando os quedáis con los dos hilos del medio Normalmente se coge el hilo de la izquierda Y se hace hacia la derecha Y también hacemos dos nudos Y ya tendríamos como la primera diagonal Este a principio no se ve mucho Porque es a principio Pero bueno Voy a ir haciendo lo mismo Varias filas Y ya poco a poco iréis viendo el efecto Y ya poco a poco iréis viendo el efecto Ahora tenéis que empezar desde el que está más afuera Hacia adentro Cada vez Y haciendo como uno distinto Porque el que estaba más afuera Ha pasado a estar dentro En este caso como veis Este tengo un hilo que es más fino Porque solo tengo uno Con lo cual va a quedar un poco mal Pero bueno Ahora por ejemplo Ya no lo puedo seguir Porque como no lo tenía pensado para esto Pues tengo aquí un azul y uno blanco Entonces no quedaría bien Se supone que deberíais tener como simétrico Para que después los triángulos quedasen iguales El resultado final sería algo tipo esto Estas pulseras son súper rápidas de hacer Sobre todo con la práctica Pues vais cada vez más rápido Bueno y ahora os voy a enseñar la pulsera que voy a hacer Como estuve en Grecia Pues queríamos hacer esta pulsera como de recordatorio En este caso como veis Es como en un azul oscuro y en amarillo el patrón Pero bueno yo lo voy a hacer con estos colores El azul oscuro será el turquesa este Y el amarillo será el blanco Pero lo que os voy a enseñar es Como leer estos patrones Lo que para mi fue más importante Fue entender que cada línea de estas es una fila Con lo cual primero tenéis que ver Cuántos y los necesitáis de cada Como veis hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de color azul Y uno, dos, tres, cuatro, cinco de color amarillo Y como veis tienen unas flechitas que marcan los nudos En cada una de las filas Con lo cual por ejemplo la primera fila como vemos El segundo hilo se ata yendo hacia ese lado Con el primer hilo El cuarto con el tercero y el sexto con el quinto Y como veis en este caso el primero de los amarillos Se ata el nudo llevándolo para ese lado Con el siguiente blanco Y así pues vais viendo y vais haciendo cada fila Como veis por ejemplo el primero este que haría suelto Si no tiene la bolita quiere decir que no se ata Entonces pasaríamos a la siguiente ronda Y vais haciendo como por ejemplo Para saber si estáis haciéndolo bien Pues en este caso sería que el hilo amarillo se queda tenso Con el hilo azul atado hacia ese lado En este caso por ejemplo son diez filas Eso quiere decir que cada diez filas Se vuelve a repetir el patrón Con lo cual una vez Si ya has pillado la primera vez el patrón Pues la segunda será volver a empezar Otra vez como si fuese la fila número uno Me guardo aquí el patrón para poder ir viéndolo Y como vemos pues me dice que primero ponga Los hilos azules Una vez ya he colocado como todos los hilos extendidos En este caso he puesto los azules de un lado Y los blancos del otro Voy a empezar con la primera fila Como veíamos en la imagen lo que hace es coger El segundo hilo y lo ata con flecha Hacia ese lado para el primero Con lo cual cojo el segundo hilo Le hago la vuelta y me la llevo hacia ese lado Y siempre siempre hay que hacer dos vueltas Y este último se queda libre Voy a ir haciendo lo mismo con todas las filas Ahora cámara rápida Vale como veis esto es como queda Cuando he dicho la primera O sea una vez el patrón Diez filas No se mucho porque de momento es como bastante poco Pero bueno voy a hacer un par o tres más Y así veréis como quedaría el resultado realmente Bueno yo creo que con dos ya se ve bastante bien Como veis aquí están como las dos olitas Así que sería simplemente pues ir siguiendo esto Toda la longitud que queráis Así que bueno eso sería como hacer una Siguiendo un patrón Como veis parece que sea difícil Pero realmente una vez has pillado Cómo se hacen los nudos Y el concepto es súper fácil Simplemente es ir siguiendo línea, línea, línea Os voy a enseñar por ejemplo como yo lo busco Simplemente entro en mi Pinterest Que os dejaré por cierto el link debajo de la descripción Porque tengo una carpeta donde pone pulseras Y allí pues veréis todas las que yo me he guardado Y así Y siempre tengo que pongáis pulseras Patrón O bueno yo lo suelo poner en inglés Porque así salen más cosas Bracelet patterns Y como veréis salen como muchísimos patrones Os voy a enseñar algunos Pero por ejemplo hay algunos como mucho más complicados Como por ejemplo este Este por ejemplo es como mucho más complicado Pero ya veis pues este sería el patrón Entonces esto es lo que se va repitiendo Y lo mismo siempre es como el mismo concepto Te lo explican fila por fila Y arriba te enseña cómo sería el resultado final No sé se pueden hacer cosas súper chungas Hay de todo tipo No sé algunas son más fáciles Otras más difíciles Podríais empezar como con unas más sencillitas Como estas por ejemplo Que tienen menos hilos Y después podríais hacer algunas ya como mucho más complicadas Como este que tiene unas tortuguitas No sé hay algunos que son súper chulos Por ejemplo como veis esta es la pulsera Que yo sí que tengo hecha Pero bueno está claro que cuantos más hilos Y más complicados sea el patrón Más tardaréis Pero bueno yo suelo tratar como un par o tres de días Depende de lo que Cuánto rato le dediques Igual para hacer una sencillita La podéis hacer en media hora perfectamente Pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y que os haya sido útil Si queréis ver más vídeos de este tipo Acordaos de darle a me gusta Y suscribiros aquí debajo a mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!